¿Qué es el Ministerio de Economía? ¿Dónde no se está cumpliendo con un reglamento que establece la ley? Pero ellos, los señores que estamos apreciando aquí, ¿ya están inscritos ya? ¿Ya están inscritos para recibir ese pago según lo que ordenaba la ley? Claro. ¿O todavía está en trámite su inscripción? Mire, la ley ordenaba que se transfería toda la liquidación del FUNAVI a una comisión privada. Eso lo impidió el gobierno en el año 2014, en julio. Cuando hacen un decreto supremo falso, coludido con el Tribunal Constitucional y coludido con Ollantumala, tergiversaron la ley del FUNAVI y ocultaron el embargo que había. El gobierno no debe estar usando el dinero del FUNAVI. El gobierno debe administrar impuestos. Pero hay muchas personas que ya les ha salido el pago y según lo que hemos conversado con algunos de ellos, aún no les sale, no les corresponde a ellos, pese a que ya sus compañeros le han salido el respetivo pago. ¿Qué pasa, señor? Claro, al negarse ellos a transferir todo el dinero que hay en ocho bancos, hay 1.100 millones en efectivo y 20.000 millones en bienes muebles, ellos crearon listas, seleccionando a la gente que ellos han querido, dejando de lado a la mayoría de la asociación de fonavistas, previo desprestigio de que estábamos cobrando acá dinero y que allá en el banco era gratis. Lo de las listas es un proceso informal, no está dentro de la ley. Lo del Banco de la Nación se ha generado por un decreto supremo falso, ambiguo, y que está permitiendo una división tremenda al pueblo fonavista que debe ser guiado por la Asociación Nacional de Fonavistas de acuerdo a la ley.